Es el plaf tío, que pasacito vuelves a México lindo Yo brindo con unos chupitos y al plato un burrito Mis tapas llevan tacos, tú los tacos pa' almorzar vuelves a México Que te hagan doble nacionalidad, ya lo conoces todo casi A mi salud tequila en una cantina que yo seré tu mariachi Pintar calaveras o bailar el carnaval en una playa caribeña Hoguera y leña junto al mar Muy buenas noches, estamos en un nuevo vídeo Y estamos aquí con esta mujercita y con un trozo de pollo en la mano Porque nos habéis pillado comiendo Estamos en el rey del taco, que me lo ha recomendado Eric Y me ha dicho que aquí hacen la mejor agua de horchata Y literal, la he probado y está espectacular La verdad es que es la mejor de Monterrey, sin ningún lugar a duda O sea, sabe muy pero que muy rica A todo esto yo he venido a probar unos taquitos de cabrito también Muy importante, porque no me podía ir de Monterrey sin comer cabrito Y ahora os voy a decir que tal están Pero lo más importante del vídeo de hoy es que vamos a ir a dónde A los sultanes, a ver a los sultanes Vamos a ir a ver a los sultanes, vamos a ir a ver béisbol Si ganan hoy se clasifican en los play-offs O sea que es el partido definitivo, importante de la vida Va a ser un partido difícil porque el lunes gana el otro equipo Los tatelocos que se llaman El martes gana los sultanes Y hoy pues tienen que ganar los sultanes Así que nada, dicho esto, espero que os guste Vamos a probar la comidita Bueno, Sofía ya la ha probado, está muy rica Está muy rica, ¿no? Y ahora me grabo yo comiendo los taquitos A ver qué tan bueno está el cabrito aquí en Monterrey Let's go Ah, antes de nada, suscribiros, muy importante Seguirnos en redes sociales, tanto a Sofía como a mí Y entrar en el grupo de Telegram Porque por ahí estamos hablando con vosotros Y demás, ya somos más de 600 Bueno, somos casi 700 personas O sea que, chicos, somos una gran familia por ahí Os invitamos, vamos a ello Vale, chicos, aquí tenemos los tacos de cabrito La verdad es que tiene buena pinta Vamos a ver, voy a probar primero Ya sabéis, un mordiquito Sin nada Y luego le he hecho ese don Vale, familia Pues aquí los tenemos Los taquitos de cabrito Vamos a ver Está muy bueno el cabrito, ¿eh? Mmm Qué rico Con razón queréis que lo probase Bueno Además una salchichita también por aquí Me la han puesto a Sofía Pero me la he comido Mmm Me han dicho aquí donde los sultanes En el estadio Pidamos Bueno Pida Un perrito caliente Cuesta 5 euros ¿Qué? Pero es como tu cabeza de grande O sea, me han mandado una foto Es espectacular Yo creo que puede estar bueno André aquí frijolitos a la charra, ¿verdad? Mmm Mmm En cada lugar que vamos salen diferentes Frijoles, charros Es lo mismo a la charra que charros Creo Y ahora Pues obviamente Vamos a sazonar nuestros taquitos A condimentar Ya sabéis, chicos Que el día 30 Llega mi mamá Y mi hermano De Españita A Ciudad de México ¿Tenéis ganas o no? En los comentarios Pónedmelo por ahí A que conozcan México Sepan cómo va todo Cómo es la historia Y demás Eh, salsas Importante Hay 25 salsas No sé cuál echarme Sí Cuando llegó con la bandeja Ya Estaba toda llena Digo A ver, vamos a probarlo con esto Guacamole No pica Esa sí va a picar Salsa buenísima No pica Y luego roja y verde Creo que me voy a echar de esta O sea, mirad Cómo es la salsita, vale Una salsita verde Con Como con No sé Como con flores O sea, no flores Pero O sea, está muy buena, eh La probó Muy rica Y no pica en nada Listo Eso por ahí Un poquito de sal Ta, 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 ta Le echamos nuestros Obviamente Limoncitos Si no hay limón No hay pasión No hay alegría Y no hay color Familia Acuérdense Y ahora sí Vamos a entrarle A estos Taquitos Mmm Dios Mío Sofía Están buenísimos, eh Te juro Por mi vida Son de los mejores Que pruebo aquí En Monterrey, eh Te lo juro, eh Os lo juro, chicos De verdad Este está muy bueno Están increíbles De verdad Yo sabéis que digo La verdad siempre Están mejor Están peor Más hechos Menos hechos Más crujientes Menos crujientes Más jugosos Menos jugosos Están perfectos Chao De aquí Gracias a mi amigo Que nos ha recomendado Que viniésemos aquí a comer Nada más lo teníamos Al lado del AirBnB O sea que Increíble Dicho esto, familia Que aproveche Vamos a terminar de comer Y nos vemos en el estadio Bueno chicos Ya hemos terminado de comer Estaba de verdad Increíble O sea Uno de los mejores tacos Que he probado Aquí en Monterrey Así que Bueno Pues ya sabéis Tacos El rey está Espectacular Dicho esto Ahora sí Vamos a pillar un Uber Y vamos para el estadio Nos vemos Ahí Bueno familia Ya estamos llegando Bueno ya estamos aquí En el estadio Móvil Super Y vamos a ver Qué tal se pone esto La verdad A ver el estadio Es más pequeño Que un estadio de fútbol Pero está chido Así que bueno Vamos a entrar por allí A ver que Estamos por donde Las taquilitas Así es Y a ver Que estamos intentando Estamos intentando Encontrar a Miguel Que viene con nosotros Y si no Pues para adentro Que pasa Tito Vuelves a México Lindo Yo brindo con unos chupitos Y al plato un burrito Mis tapas llevan tacos Tú los tacos Para almorzar Vuelves a México Que te hagan Bueno chicos Nos ha tocado lluvia Está lloviendo Bastante Mira, mira Qué vista Mirad esa vista Que tenemos chicos Ahora mismo Espectacular Es una pasada Lo que nos ha tocado Vivir O sea Que sorprendente Monterrey Una lluvia Una lluvia Pero lluvia Bro, que pedazo lluvia Sí, sí La música del Titanic Sí, total Del agua Bueno, vamos a ver un poquito De beige A ver qué tal está esto A ver si llegamos A nuestro asiento ya Bueno chicos Mirad qué hot dogs Me he comprado Eh, pinta un poco feo Porque pues no sabemos Si se va a reanudar o no En un primer momento Parece que sí Pero Ajá Parece que sí Parece que sí Pero bueno Si vemos que en un rato No se reanuda Pues nos tocará irnos Al menos voy a probar Mi hot dog Mi mea hot dog Bestial, gigante, dinosaurio Enorme Mañana se te ocupa A la boca Así que Pues nada Si no pues Al menos se va a venir al estadio Vale chicos Vamos a probarlo Vamos a ver Enorme Ahí, ahí No me entra Mira el espectáculo ¿Qué tal? No me entra en la boca Está muy bueno Eso decía ella Está muy Creo que muy rico De verdad El pan es enorme Todo es enorme Pero hay que comérselo Como por cachitos Porque si no, no entra Mira que esa chichota Está buenísimo Pues nada chicos nos toca volvernos vamos a ver béisbol y sale mal es una pena menos hemos visto el estadio que es impresionante está enorme muy grande muy bonito pero es que nos tenemos que ir a coahuila y vamos a ver una hora hora y media del partido y es que pues está lloviendo y indefinido porque parecía que paraba de llover cuando hemos grabado el vídeo ahí arriba eso es que a lo mejor no termina hasta las 3 de 4 de la mañana o sea no podemos y tendremos venir a otro en otro momento pero es una pena porque queríamos vivir la experiencia y demás pero es lo que es lo que nos ha dejado el tiempo es una pena que en estos días no haya llovido nada y de repente hoy pues diluvia así que nada nos vemos chicos que añadiré algo en el vídeo pero soy un nuevo vídeo y sofia que vamos a hacer hoy yo digo es que no se puede y al final me han engañado para hacerlo vamos a subir un poquito vale de cerrar la silla para ver cómo es la zona con este lugar porque obviamente subir hasta arriba prácticamente imposible pero se va a hacer lo que se pueda hacer y hace mucho calor y además luego tenemos que ir a una exploración urbana así que chicos ya sabéis dejar un pedazo de like suscribiros muy importante y vamos a comentar con el viaje bueno chicos ya estamos subiendo y ya estamos cansados así que nos damos la vuelta bueno chicos estamos en el cerro de la silla pertenece a la sierra madre oriental y está como dividida en cuatro cumbres que sería pico norte que es que tiene como 1800 metros de altitud luego pico sur que es el más complicado el pico antena que es donde está la antena de televisa y es normalmente el que la gente suele tomar y luego está virgen de la loma que es como la parte de menor altitud al lado de pico sur y bueno eso no lo suelen subir tanto porque es más bajita y eso chicos pues vamos chicos vamos allá esta es la entrada ya y empezamos ya con una cuesta bastante bueno chicos vamos aquí pero porque me grabas el a mí cómo vas pues muy bien o sea yo sé por mí seguiré subiendo pero no sé o sea no sé qué vamos a hacer nos vamos a quedar bien ya se ve por ahí monterrey super bonito sí efectivamente yo estoy un poco madreado pero seguiremos no sé cuánto duraré porque es verdad que las lumbares me afectan pero bueno intentaré hacer todo lo posible mirad chicos qué bonito sudo monterrey iluminado está precioso de veras qué bueno bueno chicos aquí venimos hemos perdido a un integrante se lo ha comido un oso pero nosotros aquí venimos sofia como vas pues bien no sé cuánto quede más o menos bastante cuántos minutos pueden quedar aún para llegar 20 minutos chicos estamos en la recta final hay que subir hasta arriba hay que conseguirlo lo haremos mirar qué animal nos hemos encontrado qué es eso está bien raro pero de un tamaño bueno chicos hemos subido mucho que hemos subido cerca de mil setecientos metros aproximadamente y estamos ya que yo no puedo con lo mío ya no o sea ya la verdad está potente o sea ya de seguir subiendo tardaríamos ya mucho porque como estamos cansados bajaríamos el ritmo y ya pues tenemos que ir a hacer tenemos que ir a hacer la exploración urbana a ver fantasmitas pero como quiera pues es una o sea hacer la silla del tema es que es una montaña que está muy elevada o sea es como todo muy empinado tiene muy pocas paradas planas que hayáis venido pues ya lo sabéis pero pero si no pues como quieras el bosque y así hemos encontrado un animal un poco extraño un saltamontes gordo donde comer papas y así pasa y bueno como quiera mirar ahí está monterrey o sea que decir está está bonito hemos llegado hemos subido arriba y se ve monterrey desde arriba así que nada voy a dar un poquito así como está todo y no vemos abajo me voy a desmayar ya estamos bajando y estamos cagados porque están sonando osos pero un rugidos de osos enormes no yo tres tres he escuchado dos bastante gorditos si ha escuchado fuertes si se notaba súper cerca estaba como que se estaba dando cuenta de que había carne fresca sabes sí sí o sea y andamos o sea que son ya las diez y media casi y es de muy de noche y ya no nosotros no vemos nada pero yo así 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 que nada vamos a seguir y ahora abajo nos vemos a ver si espero no tomarme con ningún oso desde cancún hasta acapulco de guadalajara hasta la riviera maya tacos burritos enchilada bufet libre y en tu paso a monterrey ánimo para tigres de fuerna vaca a mérida para por yucatán conquista el venga tanques y para saber inglés hay que viajar hasta inglaterra para conocer méxico no basta enciclopedia